Aburrido 235, un aburrido que se graba a una hora absurda, a las 12 de la noche del lunes o 12.05 a.m. del martes 11 de julio, como ustedes quieran llamarlo. Esto normalmente se hace los lunes a las 10 de la mañana, pero hoy había acto escolar, niñitos, y había fechas de promoción, porque hoy había que ir a la radio a promover la presentación de Degenerados, que va a ser en el anfiteatro de Latillo. Recuerden que esta semana tenemos jueves de stand-up en Pispa, tenemos stand-up comedy, perdón, tenemos la gira por Latinoamericana, todavía le queda a Panamá el 3 de agosto. Estuve en La Victoria el sábado golpeada la victoria, golpeada la victoria, hermano, económicamente, pero la gente fue a tripear y debo en algún momento comentar el hecho de estrenar en Venezuela Bocón, que fue una experiencia donde yo estaba muy prejuiciado a qué iba a pasar aquí, y más estrenándolo en una ciudad más pequeña, y funcionó mucho mejor de lo que yo me podía esperar. Pero bueno, vamos el 22 de julio para Mérida, y Degenerados va a estar el 14 de julio en el Tivisay Hotel de Margarita, es decir, este viernes, y el domingo vamos a estar en el anfiteatro de Latillo. Más adelante estaremos en Lechería y en La Guaira. Pero ustedes no vinieron a escuchar eso, ustedes vinieron a escuchar las noticias que yo comento desde mi absoluta inocencia. Iba a decir ignorancia, pero no tengo una absoluta ignorancia. Tengo la peor de las ignorancias que es una mediocre ignorancia. Porque la ignorancia absoluta es una virtud, yo creo. Pero termina convirtiéndose en una virtud, es decir, la absoluta forma de acercarse a algo sin tener la más mínima idea. Yo tengo mis prejuicios, soy comediante, pero a la vez soy una persona adicta a la lectura de artículos largos, y eso es lo que les vengo a traer, porque esta semana viene cargadísima con el menú. La culpa de la inflación es de los empresarios, y lo dice el Fondo Monetario Internacional. Ah, no, bueno. Ya sabías que tu teléfono te espía, ¿verdad? Pero sabías que el FBI y la CIA están comprando esa información de Zuckerberg y compañía. Yo creo que está bien, en el fondo. ¿Verdad, agentes? ¿Me oyeron? Yo creo que está bien, porque yo no he hecho nada ilegal. Cocaína en la Casa Blanca. El último sospechoso es Biden. O bueno, lleva meses moviéndose así de lento para construir una coartada. Los constructores de robots montan un show en Ginebra con las Naciones Unidas para que se le quite el miedo a uno. Y uno de los robots suelta una amenaza. Un juez en Canadá dice que el emoticón de pulgar arriba equivale a la firma de un contrato. Ah, ¿y el durazno a qué equivale? ¿Al presupuesto de un carro en Venezuela? Jaja, existe social. Resulta que el metaverso sí sirve para algo. Para morirse con dignidad. Y no, no es un nuevo juego. Y hablando del metaverso del que ya nadie habla. ¿A qué abogado buscas cuando es un mundo sin ley? A uno que no sea abogado pero tenga oficinas en todos los mundos virtuales posibles. Lo del calentamiento global es mentira. Y lo de que el martes pasado fue el día más caliente desde que llevamos la cuenta, también es mentira. Perdón, es verdad. Pero no se preocupen que Leonardo DiCaprio tiene la solución. Y si compras Patagonia, compras Primark. Deja de echarme en cara que tu marca es ecológica. ¿Por qué los gringos están tan atrasados en legislación tecnológica? China decide ponerse dura con los gringos en donde les duele, en el adamantio. O bueno, algo así se llama el metal que les prohibieron vender. El problema de volver a meter la escritura cursiva en las escuelas es que no hay quien la enseñe. Biden aprueba las bombas de racimo para enviar a Ucrania. Otra noticia para discutir el oxymoron de las reglas de la guerra. La derecha en Europa nos cuenta otro cuento de lo que estuvo y está pasando en Francia. Villa Demencia en Ámsterdam es algo mucho mejor de lo que suena. El meme, protagonista actual de la política española, pero tranquilos que todo es broma. Feijó, bueno en el debate. Sánchez, mejor en las entrevistas. Mejor en las entrevistas que en el debate. Bukele me recuerda a una sección que teníamos en el reporte semanal que se llamaba Te pareces tanto a mí. ¿Se acuerdan cuando me escandalicé porque en Cataluña pagaban a quien manejara sobrio? Bueno, Petro paga para que no lo mates. Perdón, para que no mates. O bueno, algo así dice el titular, no entendí bien. Hemos bombeado tanta agua subterránea que estamos alterando el eje de rotación de la tierra. Y en el extra. El miércoles hay debate de primarias y les tengo un evento especial. Una invitación. Esto es... Aburrido. Muy bien, aburrido. Entonces, 235, 12 y 10 de la noche. Momento de agradecer a toda la gente que se ha unido al Patreon. De que vuelan, vuelan. Adrián Corzo, Luis Suárez, Alexander Lang, Andrés Calderón, Armando Rivera, Milángel, Andreina Torres. Ese es un solo nombre. Y debo reconocer que hay otra persona que me escribió diciendo, yo también me sentí mal. ¿Por qué no me mencionaste entre los nuevos? Yesenia Arias. Así que, Yesenia, aquí estamos para ti. Y no sé si me queda alguna aclaratoria más que hacer. De nuevo, estoy haciendo esto porque hubo acto escolar. Había que ir al acto escolar. Y vamos entonces con la primera noticia. El FMI ha analizado las causas de la inflación y llegó a una conclusión. Es culpa de los empresarios. Este es un artículo de Sataka. Y viene, según la descripción del FMI, en un informe reciente, aunque ya desde hace meses varios economistas y varios políticos han hablado de que la culpa de la inflación es que las empresas quieren ganar más. Que ya no se justifica en términos de cadenas de suministro, problemas de crédito, de liquidez. No, 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 no. Pero bueno, el mismo FMI nos dice que el 45% de la inflación se explica por los crecientes beneficios empresariales. El coste de los materiales y las importaciones es el 40%. Y finalmente, el coste de los trabajadores es el 25% de responsabilidad en el aumento de la inflación. Y aquí viene la información que en realidad es un dato que se viene dando desde los años 70, pero que se agrava cada vez más. Los salarios no se están actualizando tan rápido como las ganancias. Los beneficios de las empresas son un 1% más altos que antes de la pandemia, mientras que los salarios son 2% inferiores. Según datos del FMI, ajustados previamente a la inflación, aunque esto no significa que la rentabilidad haya cambiado así, según apuntan. Y eso que ha habido bajada de impuestos. En un intento de frenar la inflación, los gobiernos europeos han realizado distintas exenciones fiscales en múltiples sectores como el transporte o la energía. Esto, según describe el FMI, ha tenido un efecto deflacionario y ha ayudado a contener la inflación, aunque en un porcentaje mucho más pequeño que ni de lejos ha compensado. Esto es un datazo, porque ya a finales del año 2021, según este mismo artículo, la profesora de Economía, Isabela M. Weber, denunció en un artículo en The Guardian, hay que aclarar que The Guardian es... ¿Qué vas a decir? Yo, el pollito comunista, reivindico el derecho de The Guardian. Ya, no, 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 no. Mira, ¿saben por qué lo puse? Porque entonces hay gente que se quejaba del pollito comunista. No lo traje. Lo saqué, creo que de dos capítulos. Entonces ahora escriben. ¿Y saben quién sigue la historia de qué pasa con el pollito comunista? Ingrid. Ingrid está pendiente. Entonces yo termino en un rollo casi que familiar, porque si lo quité o no lo quité, que para qué lo hago, que por qué no lo hago. ¿Saben qué? Yo voy a ser el aburrido como me salga cada vez. Porque yo no soy una marca, yo soy un agente. Y además un agente con un ánimo que fluctúa. Ah, yo no estoy en estado zen para nada. Y creo que la razón por la cual la gente va a ver mi comedia en buena medida es para ver a alguien que no está en estado zen para nada. Y aunque esto no es mi comedia, esto sigo siendo yo. Entonces el pollito comunista vendrá cuando tenga que venir. Y déjenla a la villa. Muy bien. Decía que a finales de 2021 en un artículo en The Guardian se hablaba de esta situación. Los márgenes de beneficios de Estados Unidos, se lee en el artículo, alcanzaron niveles no vistos desde las secuelas de la Segunda Guerra Mundial. Y esto no es casualidad. Las grandes corporaciones con poder de mercado han utilizado los problemas de suministro como una oportunidad para aumentar los precios y obtener beneficios extraordinarios. Por supuesto recibió críticas desde todas las esferas económicas. Pero dos años después, la principal organización monetaria mundial recoge esa idea. Por ejemplo, en España los beneficios han crecido un 40%, los salarios un 3%. Según el balance del Banco de España de marzo de este año, en España vieron en el 2022 como su negocio creció, las empresas un 41,3%. Y un resultado ordinario neto creció un 91,3%. La rentabilidad en un 5,5%. En contraposición, el incremento salarial pactado en convenio hasta marzo ha sido del 3,06%. ¿Por qué traigo esto a colación? Voy a decir que es absoluto. No, no soy economista para saber si es absoluto o no. Pero sí he visto en demasiados artículos, en demasiadas voces que respeto este argumento de que hay verdaderamente un problema de inflación con un peso importante en ese fenómeno de parte del empresariado que ha subido enormemente sus ganancias aprovechando el hecho de que, bueno, de que hasta yo mismo estoy diciendo a cada rato, bueno, pero si teníamos un trillón de dólares a la economía que esperábamos que iba a pasar, va a haber inflación, no es culpa de nosotros. Aquí me colocan en el chat, y hoy voy a darle la bienvenida a mucha gente del chat de Twitch. Recuerden que esto se transmite en vivo por Twitch. Me colocan, o sea, que las políticas monetarias impulsadas por gobiernos de imprimir, imprimir, y ahora la de subir tasas de interés para intentar aguantar la inflación no tiene nada que ver. La culpa resulta que ahora es de los empresarios. Y si las grandes corporaciones aprovechan, aprovecharon que el pueblo estadounidense le soltaron dinero gratis para eso en la etapa del COVID. Sí, bueno, de nuevo, no voy a decir que es la única causa, pero ciertamente que el Fondo Monetario Internacional lo haya reconocido es distinto a que lo diga una periodista en The Guardian, que obviamente tiene su franela del Che y está un poquito nostálgica de la idea de qué pasó con la Unión Soviética y la idea de controlar la economía. Yo creo que hay que factor in, como dicen los gringos, hay que meter ese factor en la ecuación de la inflación. No me puede sacar ese factor de la ecuación de la inflación cuando la diferencia entre ganancias y salarios, el incremento de ganancias y salarios, es tan notable. Uno esperaría que fuera un poquitico menos obscena esa diferencia. Pero bueno, saquen ustedes sus propias conclusiones. Yo lo que hago es traerles los artículos, colocárselos aquí, y que ustedes encuentren lo que les parece que trae un beneficio para ustedes. Entonces, en Vox, y no me refiero al partido, viene un artículo que ya habíamos mencionado, y de hecho es de junio de 2016, que ya habíamos mencionado esta información hace como 7, 8, me atrevo a decir, más aburridos. Sin embargo, ya se confirma, por otros datos, en un reporte que sacó la oficina del director de inteligencia nacional, la OVNI de Estados Unidos, ODNI, que la comunidad de inteligencia, cuando nos referimos a la comunidad de inteligencia, me encanta que se hable de ellos como una comunidad. Nadie habla de esa comunidad. ¿Cuál es la bandera de esa comunidad? Nadie la sabe, porque es una comunidad de inteligencia, todo es secreto. Está el FBI, el DNS, está todo el mundo en esa vaina. Está, por supuesto, la CIA, y en ese caso hay una información de que estas organizaciones, la comunidad de inteligencia, ha estado comprando la información que las compañías que tienen trackers, en los cookies, en los sitios web, en los videos que ves, en la información que le compran a Facebook, etcétera, 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 que recolectan con juegos en Facebook, donde tú te metes y que, qué divertido es este juego, y es gratis. ¿Hasta cuándo? Hago una pausa para hablar de una cosa que me ha llamado poderosamente la atención, y es que la gente de repente se alarmó con el hecho de que, ay, pero Zuckerberg puso que si uno elimina threads, elimina Instagram. ¡Qué rata! ¿Por qué ustedes siguen esperando algo bueno de esta gente? Un comportamiento medianamente moral. Real, esta gente está en el negocio de hacer billete. Número de horas pegado a su red social es igual para ellos a billete, porque es número de horas entregando los segundos que duras viendo algo, las cosas a las que le das like, etcétera. Yo no sé por qué estoy explicando esto, es un documental en Netflix bastante evidente al respecto, pero lo que me llama la atención es que todavía sale gente que dice, bien, pero qué rata, y además se puede, viste toda la información que recolectan, pero ¿dónde coño creen ustedes que está el negocio? En esa publicidad que aparece allí. ¿Ustedes creen que ese es el ultimate business de todo el asunto? Sí, obviamente la publicidad es una parte importante, pero hay quienes dicen, casi como teoría de conspiración, y me atrevo, ¿ustedes no sienten una satisfacción enorme cuando un pedacito de alguna comida ha estado dando vueltas? En mi caso tengo dormida la boca porque Marcela Bocardo me atendió hoy y me hizo un tratamiento de canal y tengo resentida toda la boca, no porque ella sea mala, sino porque mi boca no abre lo suficiente, aunque ustedes no lo crean, esta boca no abre lo suficientemente grande, y la verdad es que hizo milagros para trabajar en la muera, que me tenía que trabajar y tengo mordida toda la lengua porque después fui a hacer el estreno de nuestro nuevo horario con Mariela Celis a las 3 de la tarde en Onda, y bueno, hablé la primera hora con la boca dormida y me mordí la lengua tantas veces, entonces tengo la lengua dormida todavía o resentida, y había un pedacito de comida que comenzó la aburrida, me estoy volviendo loco, yo sé que es mucha información para ustedes, porque les estoy hablando de la comunidad de inteligencia comprando sus datos y de repente les digo que tenía una vaina en la muela, pero qué satisfacción haberla encontrado. Les decía entonces que esto es lo que esta gente recolecta, sí, la publicidad es una parte importante, pero también lo es todos los datos, y de hecho hay una teoría de conspiraciones, eso era lo que les estaba diciendo, que decía que igual si Elon Musk quiebra Twitter para el proyecto de Neuralink, tener toda esa información que les dio Twitter, ya se paga solo. Ahí les dejo entonces eso para que se pongan su sombrero de papel aluminio, mientras les digo que el reporte que sacó la oficina del director de inteligencia nacional de Estados Unidos, es también una ilustración de algo importante, es que no hay leyes que le prohíban al gobierno de los Estados Unidos comprar los datos o prevenir que las compañías los obtengan y los vendan en el primer lugar, y esto por supuesto ha creado que un estado de vigilancia importante, el senador Ron Wyden, que es un demócrata de Oregon, dice que los estadounidenses deberían estar furiosos de que el dinero de sus impuestos sea utilizado para comprar su propia información personal, así ellos no sean sospechosos de un crimen. Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Black Mirror, del cual ustedes ya sabían, pero se están haciendo los locos. Se habla de un término que es Commercially Available Information, o CAI, información comercialmente disponible, lo cual se define como datos que pueden ser comprados por el público general. Esto es lo que dice la ley que puede comprar las compañías de inteligencia, y tiene todo el sentido, las compañías no, las instituciones de inteligencia, que se dedican al tema de la seguridad y el espionaje. Si hay una información que puede comprar el público, ¿cómo la va a poder comprar? Aquellos que tienen que mantener al público seguro. Y esto, por supuesto, en la era de pre-internet, era una cantidad de datos menos invasivos, menos proyectivos. Tú podías comprar el resultado de encuestas, por ejemplo, y esto era mucho menos problemático. Pero ahora que todo tiene trackers en los teléfonos y en los websites, en los sitios web, y te pueden recolectar tus datos en masa y saber cosas increíbles sobre tus vidas, bueno, esto es distinto. Aunque te dicen constantemente que las compañías que juegan con estos datos y los venden, te dicen constantemente, bueno, ustedes saben que de todas maneras nosotros no podemos saber quién es la persona. Nosotros lo que sabemos es preferencias, inclinaciones. O sea, sabemos los porcentajes, pero son encuestas anónimas prácticamente. Primero no son encuestas, usted está recolectando una cantidad de datos. Y segundo, ya ha sido demostrado, y lo ha dicho hasta esta Dirección Nacional de Inteligencia, que es frecuentemente posible identificar a la gente utilizando estos datos. No me vengan con historias ahora. Entonces piensen por un momento lo increíblemente absurdo que es todo esto. Estados Unidos, Land of the Free, un lugar donde la gente se opone a que haya una cédula nacional, porque es una invasión de privacidad, tiene un mega hueco legal donde las agencias de inteligencia, CIA, FBI, etcétera, 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 TSA, pueden comprar la información que han estado recolectando todas las empresas que se dedican a poner trackers, cookies, etcétera, en tus websites, en tus teléfonos, en las aplicaciones, en los juegos, que juegas gratuitamente. Y esa información que están obteniendo de ti, la estás pagando con el dinero de tus impuestos, porque ese es el dinero que usan esas instituciones. Denle la vuelta. Ojo, yo adoro los Estados Unidos, me encantan los Estados Unidos. Pero este es el tipo de ironías donde uno tiene que detenerse y decir, ya va, ya va. ¿Ok? Esto es, por supuesto, producto de qué? De que nosotros renunciamos a nuestra privacidad hace tiempo. ¿Por qué? Porque nos tripeamos todas estas cositas. De la misma manera que renunciamos al futuro del planeta hace tiempo. ¿Por qué? Porque nos tripeamos todas estas cositas. Somos un mono que se divierte muchísimo con las cosas que brillan. Eso es todo. Eso es todo, amiguitos. Así de simple. Quizás la única razón por la cual usted está viendo esta pantalla, si me está viendo en YouTube, es esta. Que esto brilla. No que yo tenga nada que decir. Y si, para poder seguir viendo la cosita que brilla, tengo que abrir mi privacidad a que sepan qué es lo que veo, cuándo lo veo, cuándo quito las pupilas, cuándo hablo. Yo hice una sola búsqueda del puto Bukele. Y tengo los shorts llenos de Bukele. Y soy lina. Porque además le presté el teléfono a Alma todo el día que se vino conmigo de su acto escolar a hacer todas las diligencias que yo tenía que hacer hasta las 7 de la noche. Y por supuesto, ahora tengo embasurado el algoritmo. Quizás eso sea lo único que nos queda. Compartir celulares de manera de embarrar el algoritmo. El único problema es que ahora que los engañé a ellos, no tengo las cositas que me gustaba ver en shorts. Mis cositas brillantes que a mí me gustan. ¿Qué hago ahora? Muy bien. Seguimos entonces. Ahí les dejo el artículo. Con Associated Press. Que tiene noticias. Bueno, que tengo que mencionar esta noticia, pero digamos. A ver. Se hizo, se encontró una bolsita de cocaína en la Casa Blanca. Está en la West Wing, que es donde están las oficinas administrativas. Biden pidió que se le informara al respecto. Evidentemente, Biden es probablemente la única persona en la Casa Blanca que no es sospechosa de estar utilizando esta sustancia. O todo su comportamiento durante estos meses, ese caminar lento, ese se me olvida todo, es una coartada. Camina como un marihuana o olvidadizo, de manera que nadie se entera que eres un cocainómano. En realidad, lo que ocurre es que esto se encontró durante una revisión de rutina y esto fue el domingo. Estaba en una bolsa de plástico transparente en el piso, en una zona por la que pasa mucha gente, donde inclusive pasan las visitas privadas, donde gente de West Wing tiene el derecho a darle tours a personas invitadas. Entonces, obviamente, hay muchos más sospechosos de esto que de cualquier otra cosa. Porque simplemente es muchísima gente la que ha pasado por allí. ¿Lo van a encontrar? Probablemente lo van a encontrar. ¿Vamos a enterarnos quién es? No. ¿No? ¿Por qué? Porque esto es entregarle a los republicanos una mina de oro. A menos que se descubra que fue un senador republicano. Que déjame decirte, dada la tasa de senadores republicanos que denuncian la homosexualidad como algo contra natura y están contra todos los derechos del EBTI, que terminan siendo tipos que tienen affairs, aventuras con homosexuales. No me extrañaría que un senador republicano hiper contra las drogas, pro cuerpo puro, contra todo tipo de legislación, que inclusive votó contra la marihuana, sea el tipo que se le cayó esta bolsa. Nada en contra de los republicanos, hermanos, pero siempre meten la pata en ese sentido. Porque son los que más vociferan al respecto. Y la otra teoría es que, bueno, Charlie Sheen quiso visitar The West Wing, dado que él participó en una serie en la cual su padre participó en una serie, fue a ver el lugar y, bueno, se le cayó la bolsita. O por lo menos esa era la teoría de Pedro aquí en el chat. En The Guardian tenemos la reseña del Summit que hay en Ginebra de inteligencia artificial para el Viet. Es un lugar al que fueron llevados varios robots que están alimentados con inteligencia artificial que les permite hablar, interactuar con el público. Y lo que ocurrió allí, me parece, por el video que les voy a mostrar, una idea con buenas intenciones. Y seguramente hubo discusiones sumamente densas e importantes allí. Pero tomando en cuenta lo tan detrás que va por la carga burocrática, no le atribuyamos a las Naciones Unidas mala intención. Simple y llanamente tienen una carga burocrática tan absurda que es imposible que se actualicen a la medida de los problemas del mundo, de la misma manera que los gobiernos del mundo van por detrás de la tecnología y de las redes sociales, etcétera, por su carga burocrática, más todo el tema politiquero. Bueno, estoy seguro que hubo discusiones valiosas, pero te encuentras con un video que les voy a poner que realmente lo que da es pena. A ver si hay alguna cita aquí que... Ah, sí, aquí hay unas citas importantes porque hay un tema... Recuerden que en los aburridos surge un tema. Por alguna razón surge un leitmotiv, surge una especie de corriente que va por dentro y que ilvan a buena parte del aburrido. Y esta la van a encontrar en esta frase de alguien que habla, en este caso, de la Universidad de Ginebra, la profesora Nadia Magnenat. Dice, con un robot tú puedes realmente hacer cosas juntos. Ella tenía su robot Nadine, que además se parece a ella. Te pueden ayudar, te pueden apoyar. Mi meta a largo plazo es tener robots sociales como compañía para que me ayuden cuando lo necesite. ¿Qué más quisiera yo que tener unos robots empaquetando libros allá atrás? Y aquí viene un hilo interesante. Nadine, el robot de esta mujer, el robot que es una copia de Nadia Magnenat de la Universidad de Ginebra. Recientemente pasó seis meses en un hogar para ancianos en Singapur, donde jugó bingo y habló con los residentes. Y Magnenat dice que hay mucha gente que preferiría vivir en casa con un robot en vez de ir a un lugar donde la tienen que apoyar. Puede ayudar con la soledad y la edad avanzada. Agregó además que muchísima gente pasa las Navidades solos. Por lo menos con un robot te puedes conectar con tu familia. Te puede ayudar a conectarte con tu familia. Te puede preparar algo especial para que comas. Te puede cantar canciones. Tú sabes cuán al borde del suicidio me puede llevar a mí el hecho de que en el absoluto supuesto negado por la vida que he llevado, yo sobreviva a mi esposa. Y además mis hijas, porque están haciendo muchas cosas, porque están en otros lados del mundo, no pueden acompañarme en una Navidad. Que mi compañía en una Navidad sea un robot que me canta. De verdad me provoca insultar a esta gente. Si yo tengo ochenta y pico de años, noventa años, y estoy solo en una casa y mi única opción es que la compañía que voy a tener una Navidad es que me cante un robot. Prefiero mil veces caminar por la calle, encontrarme con quien sea, quien sea, los alcohólicos de esquina que sean, antes que mi compañía en una Navidad sea un robot que me cante. Pero para Nadine, para Nadia, esto es una cosa increíble. Esto es un avance maravilloso. Y aquí no voy, porque yo a veces peco de, bueno, si habrá gente para la cual esto es. No, 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 ya no quiero seguir con medias tintas con respecto a muchas cosas. Esto es lo que yo siento. O sea, la solución al problema de la soledad no es que acompañemos a quien se siente solo, no es que reconozcamos que tenemos un problema social de interacción, de respeto al anciano, no, no. Hace nada vino una tía mía de Francia, que se mantiene muy bien. Venía desde el entierro de mi mamá que no venía. Y mi tía Luisa, a quien adoro, organizó a todo. Primero organizó un almuerzo con todos los sobrinos. Y agarró, dedocráticamente como es ella, que me encanta, que abriera a las primarias ella. Ok, cada uno de ustedes va a sacar a la tía Lupe un día. Y honestamente, si no hubiera habido esa jerarquía tan fuerte desde arriba, quizás yo no me hubiera organizado tan rápido. Ok, tía, yo la agarro tal día. Y me llevo a mi tía con mi hija Alma, que me acompañó, a ver los galpones de los chorros. Porque quiero que vea las cosas que se están haciendo desde el mundo privado para la cultura. Y me la llevo a la hacienda de la Trinidad. Y mi tía estaba maravillada como francesa, porque tiene muchísimos años viviendo en Francia. Entonces fue mucho antes que la hacienda. Hizo su vida en Francia desde joven. Los árboles, la vegetación. Pero luego se sienta conmigo con una cantidad de álbumes. Y de repente saca un álbum y dice, ese álbum es mío. Y en ese álbum hay una foto mía. A ver, y empezamos a ver, este es tal, este es tal, este es el tío tal, este es el abuelo tal, es decir, mi tata, el abuelo. Esto no sé quién son, pero este debe ser tal, tal y tal. Este es Jaime, este es el otro. Esta es mi foto en primaria en Perú. Ese momento para mi hija Alma es un momento bien importante. Ese momento para mí, y luego además hubo momentos en que compartió su sabiduría, que honestamente es una mujer que le ha echado para adelante en una vida interesantísima. Eso no lo va a sustituir. Mi tía no hace nada mostrándole ese álbum a un puto robot. Por mucho que sea una inteligencia artificial que tiene toda mi data adentro, y yo voy a reaccionar igual. Porque en algún lugar, mi tía sabe que no está hablando conmigo, con el yo perecedero, porque además el hecho de que seamos perecederos es parte de lo que hace, no es parte, es una buenísima parte de lo que hace fascinante este maldito viaje encima de esta piedra azul. discúlpenme hoy, yo no debería grabar estos aburridos de madrugada. No lo debería hacer, porque mira cómo me tienen ya. Y vamos por la tercera noticia, y pronto voy a tener que cortar esto para dedicarle al Patreon. El último aburrido duró dos horas, cuarenta y cinco minutos. Volví a las viejas andadas. Y este, tomando en cuenta que integré a Bukele, integré a Feijóo, y Sánchez, y su debate, integré unas declaraciones de Petro que todavía estoy tratando de entender, tiene pinta de que puede llegar a las tres horas. Y mañana en la mañana lo que tengo son entrevistas. Así que me puedo pasar toda la noche y colgar esto, y ya está. Entonces, esta es una de las utilidades que les ven, que te pueden acompañar en tu edad avanzada. Y de hecho, hay también otra posibilidad que es que sea una especie de avatar. Por ejemplo, el doctor Uchida Takahisa, un miembro del laboratorio de robótica de, creo que de una universidad en Japón, si no me equivoco, puede controlar su robot desde Japón. El ministro, por ejemplo, de lo digital en Japón, tiene un robot androide que, y aquí, para los que me están viendo en YouTube, vemos Germinoid, que se parece, que es el robot que se parece a su creador, el profesor Hiroshi Ishiguro de AHA, la universidad de Osaka. Pero bueno, esto es una de las posibilidades que tiene. El Summit de las Naciones Unidas es un summit al cual están yendo al encuentro. Es un encuentro en el cual hay diplomáticos, académicos, pensadores como Yuval Noah Harari, Stuart Russell, ejecutivos de la industria de compañías como Google, Amazon y Microsoft, y tiene una meta que es desarrollar soluciones a cómo los humanos pueden trabajar con la inteligencia artificial y últimamente establecer un marco regulatorio global. No me quedo con el mal sabor de mi amiga Nadia y su propuesta de tu compañero en la vieja edad es un robot, sino me quedo con que por lo menos la intención de llegar a un global framework es importante. Y esta es una noticia que me mandó, creo que en este caso me la mandó Andri Fuentes, si no me equivoco, me gustar la... No, no lo coloque aquí, pero creo que me la había mandado Andri Fuentes, solo que me la había mandado quizás de otra fuente, Andri Fuentes. Y también había un robot compactador de basura, un robot que agarra y compacta la basura que le des y la lleva al basurero, lo cual está muy bien. Veamos entonces cómo responde uno de estos robots a la pregunta de si le vas a quitar el trabajo o no a la gente. La pregunta la hace un periodista. Tu existencia va a destruir millones de trabajos. ¿Estás de acuerdo con esto? Yo estaré trabajando junto a los humanos para darles asistencia y apoyo. O sea, definitivamente hemos llegado a la singularidad. Porque si una de las características que muchos psicólogos coinciden define la aparición de la inteligencia en el ser humano es la capacidad de mentir, bueno, pues la inteligencia artificial ya nos alcanzó porque esta pana está cayéndonos a cobas. Ya hay datos claros y precisos de trabajos que han sido reemplazados por inteligencias artificiales. Yo, hay trabajo de locución que me ha quitado inteligencia artificial. Ya me lo han dicho. Nos fuimos con una voz automatizada porque había 50 para escoger en todas las tonalidades, etcétera, y salía más barato porque iba a ser una cosa larga que si me comprometía iba a ser para toda la vida pues prácticamente. Pero no se preocupen, las inteligencias artificiales ya son cercanas a nosotros. Quizás de verdad vale la pena que nos cuiden cuando seamos ancianos porque van a ser como una persona, nos van a caer a mojones. Además, ¿quién les dijo hay un efecto psicológico, tengo que buscarlo y lo voy a buscar aquí en vivo para ustedes, sobre la apariencia que cuando algo se parece demasiado a un humano que hace que lo rechaces porque tú prefieres un robot que es la hipótesis de Mori, ¿viste? Aquí está, yo no estoy loco, me acordé y lo encontré. Es la hipótesis de Mori, es un fenómeno psicológico complejo de rechazo ante algo muy similar a una persona sin ser humano del todo. Eso es lo que me producen a mí estos bichitos cuando los veo. Es una locura. Bueno, vamos a ver algunos de los otros robots. Creo que en un momento ahora les dijeron no se crean que no somos capaces de tomar control del mundo. A ver si encuentro la que dice eso. Juntos podemos crear un futuro perfecto para todos y yo estoy aquí para mostrarte. ¿Cuándo esperas que el gran momento sea? Le preguntan a otro de los robots. este es el más friki de todos como gris. Cuando la gente se dé cuenta que somos algo positivo. Ahí está. Bueno, una que dio como una advertencia allí, pero digamos, más allá de eso, creo que me parece peor que me mienta una inteligencia artificial que me diga abiertamente no, nosotros nos vamos a sustituir trabajos a este showcito con el cual termina este show. Miren, tenemos muchas cosas para la gente del Patreon, así que voy a dar una o dos noticias más, pero es importante que sepan que hay una suscripción de siete días gratis que deben utilizar. Un en Canadá tuvo que decidir si el pulgarcito arriba en un chat luego de que tú mandas un PDF firmado equivale a acepto el contrato que me estás mandando. Esto es una noticia del 7 de julio reseñada por Insider y es importante que ustedes no lo crean, además de curiosa. El caso involucraba a un vendedor de grano que le respondía a alguien que le había mandado un contrato firmado, le tomó la foto, se lo mandó, le había respondido con el pulgarcito arriba y el juez decidió que eso equivalía no a recibir tu documento sino a estoy de acuerdo, firmo, esta es mi firma, dice que Canadá tiene que estar lista y en realidad todo el mundo a responder al nuevo reto de el uso de emojis. Hay una parte para hablar del uso de emojis. El uso de emojis es un retroceso cultural. ¿Por qué para mí es un retroceso cultural? Nosotros pasamos a las palabras porque los pictogramas no eran suficientes para la complejidad de las ideas. Sí, ciertamente en un chat son divertidos, yo los utilizo, son una forma rápida de colocar una idea básica, pero en la medida en que hablamos con más emoticones y utilizando más stickers, limitamos el poder de conversación que podemos tener. Y ese limitar el poder de conversación es algo que cada vez afecta más la manera como pensamos porque no sabemos hablar en oraciones largas, describir fenómenos complejos. Bueno, porque hemos estado utilizando lo mismo que se utilizaba para hablar de fenómenos simples, pictogramas, dibujitos, calcomanitas, pegatinas, como las que pone la maestra en una clase para que no decirle a la niña bueno, estás bien en esto pero mal en esto sino estrellita. Ay, ¿qué hago yo con esta estrellita? Bueno, sentirte contenta porque brilla como la pantalla. Bueno, en todo caso, esta es una información que llega como la Universidad de Canadá. Chris Atcher es el hombre que respondió con un pulgar hacia arriba, con el emoji de un pulgar hacia arriba a Mickelboro que interpretó esto como que Atcher estaba entonces firmando el contrato de acuerdo a los documentos legales pero Atcher Land y Carol Limited no cumplió con el contrato en la fecha que había se establecido el precio además había aumentado entonces esto llevó a una demanda por la cual Atcher tuvo que pagar más de 85 mil dólares canadienses creo que 82 mil 200 y eso es 61 mil dólares estadounidenses más el interés el permitir que se interprete el pulgar arriba como una firma un compromiso legal según los abogados de Atcher abre la abre un dique abre unas compuertas para que otros emojis empiezan a tener peso legal sin embargo el juez dijo no me importa usted le dio así usted tiene que asumir que es respuesta positiva respuesta positiva firma y yo estoy de acuerdo es para aceptar el precedente de dejen de estar utilizando emojis en conversaciones en negocios dejen de estar mandando propuestas importantes de trabajo por DMs de Instagram por un DM de Instagram se hace una cita se pide un correo electrónico para mandar algo más importante pero como la instantaneidad de la y la multiplicidad de voces hace que ya perdimos hasta ese hábito entonces uno tiene que revisar todos los DMs porque en uno de esos DMs puede estar el trabajo que implique el 25% de tus ganancias en un mes porque los quieren ahí pegados o quieren que pagues el business suite donde puedes controlar ese buzón con las herramientas que uno está acostumbrado a utilizar en correo electrónico etcétera 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 pero no lo voy a hacer porque soy un anarquista que no va a pagar whatsapp business igual puedo poner filtrar por mensajes no leídos en la versión de desktop siempre te dejan un atajito como que mira no soy tan malo pero recuerda la business suite te espera en todo caso aquí me dice Andri Fuentes en Uruguay te graban y si te están vendiendo algo por teléfono y en algún momento tú accedes a seguir la conversación de venta de algún paquete eso equivale a un contrato firmado súper peligroso mucha gente sobre todo mayor no lo sabe después darse de baja es complicado esa es la otra ya uno el consumidor es un PLL un PLL o sea entre el tamaño de los contratos de servicios la dificultad para salirse el laberinto que es customer service con que un tipo dos tipos hagan un negocio medianamente respetuoso de uno uno no lo puede creer uno cree que lo están robando y lo dejo allí en el aire y luego tengo al MIT Technology Review hablando de algo que ha perdido su vuelo y pareciera que lo que quiso Zuckerberg entre otras cosas con threads ¿vieron eso? threads pero debería ser con D threads porque si es threats es amenazas entonces es threats es que uno se olvidara de todo el dinero que había metido en el metaverso sin embargo hay una cosa que se llama death Q&A muerte preguntas y respuestas un espacio que utiliza la combinación del anonimato que tiene el espacio digital y la compañía que se puede generar allí porque los avatares discuten sobre aquello que pesa sobre ellos generalmente relacionado con alguien que se ha muerto en sus vidas o su propia inminente muerte por una enfermedad fatal y de hecho ese es uno de los casos que siguen ese lugar la conversación puede ir de lo abstracto a lo íntimo nos dice el MIT Technology Review Death Q&A es una sesión de una hora semanal en el cual la gente habla sobre la mortalidad hablan sobre sus experiencias las emociones que no han compartido con nadie por ejemplo no lo encuentro aquí pero hay por ejemplo un tipo de Nigeria que decía que después de la muerte de su hermana él no encontraba porque su cultura no es dada a esa expresión emocional alguien con quien expresar ese dolor y aquí lo encontró esta es una gente que no tienen que compartir un baño no tienen que salir de la cama o verse presentable simplemente tienen que y aquí viene la frase que me atrapó escuchar estos encuentros para muchos son una línea vital una muy necesaria de la pandemia pero que ha persistido a diferencia de otras cosas que se esperaban que después de la pandemia iban a seguir como asistir a eventos por zoom etc etc esto se ha persistido encuentros en los cuales se habla de cosas tan personales y tan densas que el anonimato es importante pero en vulnerabilidad curiosamente para eso si es importante el anonimato para aquel que es particularmente vulnerable una persona que en su cultura no puede hablar de la muerte una persona que tiene que enfrentarse a su propia muerte quizás solo una de las cosas que describen es que bueno si ves los clásicos avatares virtuales estás en un espacio de 360 pero hay un comentario sobre lo nítidas que se escuchan las voces lo reales que son las voces las historias y de nuevo creo que los avatares aquí cumplen una función quizás hasta lúdica pero lo clave es que estás yendo a un lugar no solamente para ser escuchado sino para escuchar a otros para encontrar consuelo empatía en la historia de otro ven porque insisto que un robot en el ancianato en acompañándote en navidad cantándote no me funciona porque te escucha en función de una cantidad de probabilidades pero te escucha alguien que no es mortal no puede tener empatía contigo ven a ser Blade Runner otra vez ven a ser Blade Runner otra vez el uso de las comunidades de realidad virtual para algo íntimo está dividido en 20% de personas que se conectan desde una computadora que tiene una experiencia de dos dimensiones y el resto utilizan headsets de VR el que escribió el artículo se puso esto y aquí es donde dice you could hear other attendees so close up that tremble in their voices and a bouquet of accents esto me gusta también el bouquet de acentos de personas de distintos lugares así tal como si ellos estuvieran pegados a tu oído susurrando la risa y el llanto fueron igualmente comunes y otra cosa que me gustó es que luego de los encuentros del encuentro de una hora la gente se puede quedar hablando ya en pares en espacios propios sin que te escuchen otros decirle a alguien puede hablar contigo irse a un espacio personal esto yo creo que es lo rescatable de estos espacios virtuales que se prestan para un escape de la vida y curiosamente han terminado sirviendo o tienen esta utilidad de un encuentro positivo con el fenómeno de la muerte en la misma línea que no me gusta dejar por fuera cuando encuentro algo que se conecta está en el metaverso un artículo dedicado a alguien que ha creado una firma de Toronto de derecho que ha creado oficinas en el metaverso alquila espacios en el metaverso y sabe que hay un espacio un potencial enorme porque el metaverso no tiene legislación es decir lo que pasa allá adentro si hay unas reglas del metaverso pero en la medida que están apareciendo espacios virtuales hectáreas virtuales construcciones virtuales bueno que han ido apareciendo no es que están apareciendo tienen décadas apareciendo y se han vuelto cada vez más densas en Second Life en los distintos metaversos hay un derecho que va a ir apareciendo y se está prestando para charlatanes que dicen que te pueden ayudar con cosas legales pero también como una oportunidad como la que ve la fundadora de esta firma en en Toronto que le permite crear oficinas virtuales donde se pueda encontrar y establecer unas interacciones donde puedes llevar a la gente a tu galería de NFTs puedes decir mostrarles espacios particulares a tus clientes pero a la vez atender clientes en el metaverso estas oficinas satélite que describe la dueña de este espacio que se llama SANS en el metaverso son una forma de exposición para su firma de abogados pero además dan beneficios económicos porque tiene propiedades en el metaverso que alquila de la misma manera que cualquier propietario de una propiedad en el mundo analógico el realtor del metaverso como dirían por aquí en el chat de Twitch recuerden que esto se graba pero también se transmite en vivo para Twitch entonces les dejo esa también del MIT Technology Review porque me parece otro ángulo interesante y ahora sí hay que despedir este aburrido diciendo que el martes pasado estableció el récord no oficial del día más caliente de la Tierra es no oficial porque solamente el día más caliente desde que se han empezado a llevar cuentas de las temperaturas del planeta y se sacan en promedio no porque es no oficial porque nos lo sacamos del culo y Greta Thunberg dijo que este calor era horrible lo digo porque me parece interesante que hasta el mismo Washington Post regaló un artículo al respecto de lo que los científicos están pensando sobre esto pero bueno no se preocupen porque viene Leonardo DiCaprio viene por supuesto cómo falló y cómo fallan los gobiernos para regular la tecnología tenemos por supuesto a Petro con su declaración de pagar por no matar la gente de Bukele y lo que implica la decisión ya tomada por el partido de Bukele de lanzarlo a unas elecciones para las cuales no debería ir constitucionalmente quien ganó el debate entre Pedro Sánchez y Alberto Feijó en España y otras cositas más sobre el uso de memes en el mundo político villas para gente demente el modo en que ha sido capitalizado por algunos sectores el problema en Francia y la extracción de agua en la tierra ha tenido un efecto bueno está la guerra de Ucrania está el escribir a mano está la guerra económica de China con Estados Unidos miren amiguitos yo no puedo hacer más nada por ustedes sino decirles que voy a estar este jueves en Pispa voy a estar el 22 en Mérida voy a estar el 3 de agosto en Panamá y el sábado el domingo voy a estar aquí en Caracas en el anfiteatro Latillo junto a Carl Luis Medina Emilio Lovera y a Lotero y además esto se puede consumir gratis durante 7 días el link que está allá abajo yo tengo que hacer un break como quien dice para el café y venir con la gente de Patreon la gente que realmente quiero porque me paga